Desde siempre tuve claro que mi vocación era ser ingeniero en minas. Me gusta calcular, hacer proyectos y creo que en una minería sustentable está el futuro del país. Siempre me fue bien en los ensayos PSU, sacada sobre 700 puntos. Mi preocupación nunca fue el mérito académico, sino cómo pagar mis estudios universitarios. La mía es una familia de clase media como tantas otras y muchas veces los sacrificios de mis padres no alcanzaban para pagar mis sueños. Pero buscando información supe que existía un simulador de becas y beneficios de la Universidad Andrés Bello. En él encontré todo lo que necesitaba saber y muy fácilmente me di cuenta que con los puntajes que sacaba en los ensayos y mi situación socioeconómica podría estudiar la carrera que deseaba y además saber el porcentaje de beca al que podía acceder. Y todo esto lo supe antes de rendir mi PSU. Hoy estudio Ingeniería en Minas en la Universidad Andrés Bello y gracias al apoyo del simulador de becas y mi puntaje puedo decir que estudio gratis. Es por eso que recomiendo a todos los alumnos que se encuentran en mi situación que ingresen al simulador de becas y beneficios de la Universidad Andrés Bello, ya que así podrán conocer desde ya las becas de hasta 100% que la universidad ofrece para sus 70 carreras que imparten las sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción. Solo deben ingresar a becasybeneficiosunap.cl